En este video vamos a depurar y a revisar algunos problemas con la licencia del plugin para impresoras térmicas versión 3. En este video voy a tratar de solucionar algunos problemas que los usuarios me indican, me comentan. Ya que bueno, como todos saben, no existe una solución universal para cuando tienes un problema. Siempre el problema se debe a cierta causa y debes investigar y debes dar con el error y a partir de ello solucionarlo. Entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer en caso de que no nos funcione la licencia. Esto va para las personas a las que les he enviado la licencia, es decir, para los clientes que han obtenido la licencia. Vamos a ver entonces, yo voy a empezar desde cero y vamos a ir viendo poco a poco. Al momento de grabar este video existe el conector para javascript en el lado del cliente, o sea, en el navegador web para C Sharp, para Java, para Python y me parece que nada más para esos. De hecho aquí debe estar no conectores, sí, de hecho aquí falta el de C Sharp. Ok, entonces recuerda que el plugin no le importa, bueno, el plugin no le importa desde donde le estés haciendo la petición, es decir, a él no le importa si lo haces desde javascript, desde C Sharp. No le importa, él va a funcionar igual desde cualquier lenguaje que tú lo invoques. Entonces, yo antes de enviar las licencias, siempre las pruebo en este enlace que estás viendo en pantalla. Pero bueno, me voy a descargar el plugin, vamos a ver qué pasa. Entonces voy a descargarme el último, en este caso plugin versión 3 para Windows de 64. Y vamos a ver acá. Ok. De ahí está por acá. Lo abrimos, lo ejecuto, recuerdo, así me pide permiso, si me dice que Smart Screen bloqueó la aplicación, yo le digo que si quiere ejecutarla, etc. Ok. Y vengo aquí entonces, y refresco. Ya viste que apareció una ventana del símbolo del sistema, del CMD o como tú le llames. Esa es una buena señal, porque se están obteniendo las impresoras. Entonces, hasta ahí vamos bien, el plugin ya se está ejecutando. Ok. Entonces, tú vas a tomar tu licencia. Yo voy a hacer en este caso la pantalla un poco más pequeña. Para que... Algo así, para que no se vea todo el contenido de la licencia. Ok. Entonces, para empezar vamos a ver. Ya está acá. Y bueno, vamos a probarlo sin licencia. Mi impresora es esta, la BT. Y no voy a dejar nada en licencia. Entonces, le voy a dar a imprimir. Y ahí se debió escuchar que salió impreso el ticket, ¿no? Entonces, hasta ese momento, al menos, ya comprobamos que sirve el plugin que ya me está imprimiendo. Pero bueno, ok. Yo ya pagué por la licencia, ¿no? Entonces, quiero probar si funciona mi licencia. Entonces, lo que voy a hacer, pues voy a venir acá y tú vas a tomar tu licencia. La vas a pegar acá y le vas a dar a imprimir. Ahora quiero que escuches cómo suena nada más la impresión. No es una impresión larga. Escucha. Escuchaste, solo fue porque avanzó un poco de papel. Entonces, con eso es más que suficiente. Avanzó un poco de papel y ya está. Entonces, si te funciona en este sitio, si te funciona aquí donde tú estás viendo, entonces, te va a funcionar en cualquier lado, en tu propia implementación. Entonces, si tú pruebas aquí, aquí no estoy haciendo otra cosa más que dejándote que tú indiques la licencia y la envíes. Entonces, vienes acá y pruebas. Si no te funciona, entonces, es ahí cuando ya me contactas y me dices, no funciona la licencia. Pero, antes de eso, ven acá y prueba. De hecho, cuando yo te envío la licencia y dice, recuerda que puedes probar tu licencia en el siguiente sitio, aunque tú no uses JavaScript. Es decir, si tú lo contratas para C Sharp o para cualquiera. De hecho, recuerda que la licencia, al momento de grabar este video, te sirve para cualquier lenguaje de programación. No diferencia entre lenguaje. Pero, bueno, entonces, tú lo vas a usar en C Sharp. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? De todos modos, vas a venir aquí y probar desde JavaScript. Vas a ejecutar el plugin, justo como le hice al inicio del video. Vas a venir a la página y vas a probar. Entonces, si ahí no te sirve, si tú ya pusiste la licencia sin espacio, sin comillas, ya la pusiste y no te sirve, entonces, yo me equivoqué. Que, de hecho, bueno, es un programa el que genera la licencia. Entonces, no hay manera de que se equivoque. Pero, como siempre, puede haber entonces algún problema. Entonces, me dices, ¿sabes qué? La licencia no funciona, ya lo probé en el sitio. Y, obviamente, siempre siendo sinceros, ¿no? Porque, si, por ejemplo, a ti sí te funciona en el sitio, pero en tu implementación, o sea, ya en tu página web no te sirve. Y me dices, ah, no, es que no me sirve la licencia. Pero me mientes y me dices que no te sirve. Pero, en realidad, no te sirve en tu sitio. En mi sitio funciona bien. Entonces, eso, bueno, digo, ya no sería ser honesto. Y ralentizaría, o bueno, entorpecería el proceso de la solución del problema. Porque, si no me dices la verdad de que sí te funciona acá, pero no en tu sitio, ya empezamos mal. Entonces, voy a tener que yo venir y probar con tu licencia y ver que sí funciona. Te voy a decir, ya probé y vi que sí funciona. Entonces, tal vez me vas a decir, no, bueno, es que sí, pero ahí sí me funciona, pero allá no. Y, bueno, entonces, siempre ser sinceros y todo. Bueno, entonces, primer paso, probar que imprime sin licencia. Segundo paso, probar que imprime con licencia y que se remueve el pie de página. Si ya estás hasta ahí, entonces ya todo funciona perfectamente. Ahora bien, vamos a la solución de errores. Voy a refrescar esta página, porque, pues ya vamos a empezar, ¿no? Ahora bien, tú sabes que puedes aquí empezar simplemente a copiar el código y empezar a hacer tus cosas. Yo aquí lo voy a hacer, lo voy a hacer desde cero. En este caso lo voy a hacer con JavaScript, pero espero que te dé una guía de cómo hacerlo en otros lenguajes. Lo que tenemos que hacer es muy simple, hacer un ejemplo reproducible muy sencillo. No necesito que copies todo este código y que pegues y todo. No, 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 no necesito eso. Vamos a hacer un ejemplo muy simple, muy sencillo, porque entre menos código, menos problemas vamos a tener. Entonces, ya aquí tengo esto. Y ahora bien, entonces voy a guiarme de este sitio y voy a hacer, digamos, voy a simular que esta página es la página del cliente que tiene problemas. Y entonces vamos a ver, yo voy a hacerlo desde cero. Entonces vamos allá. Para empezar, pues voy a abrir esto y es en mi impresión. Si te fijas, no hay nada más que el index, que ya lo tengo aquí abierto y no tiene nada. Que por eso es esto. En este caso yo estoy usando para servir mi servidor local, Shamp o Samp, o como sea que tú lo conozcas. Que es este, este, el icono este, ¿no? Como del hueso o del perro o lo que sea. Tú puedes usar cualquier otra cosa. O puedes simplemente incluso subir tu sitio a tu servidor directamente e ir haciendo pruebas ahí. Solo recuerda, esto no sé si ya lo dije, seguramente sí ya lo dije. Pero recuerda, el siguiente paso es que el plugin solo va a funcionar, o bueno, las llamadas al plugin solo van a funcionar, al menos en JavaScript. Solo van a funcionar desde localhost y desde sitios con HTTPS. Aquí funciona porque este tiene HTTPS y aquí funciona porque es localhost. Entonces vamos allá, vamos a empezar, ¿no? Entonces yo necesito un ejemplo muy sencillo. Entonces creo que ni necesito mostrar nada de HTML, pero lo voy a mostrar de todos modos. De hecho lo voy a dejar lo más simple y feo posible. Prueba de impresión. Le voy a poner un simple párrafo, un botón, le voy a poner imprimir y a ese le voy a poner un ID, botón imprimir. Ahora bien, recuerda que no necesitas copiar y pegar todo exactamente y que esto es programación con JavaScript, no tanto programación con mi plugin. Entonces, no porque yo le ponga ese ID o no porque yo ponga ese botón, tienes que ponerlo tú forzosamente. Yo estoy programando así, yo uso los métodos que yo uso, no significa que tú forzosamente tienes que usarlos. Entonces, bueno, yo voy a, de hecho sí voy a hacer el HTML bien. Si te fijas no es cosa difícil, simplemente se genera el cuerpo del HTML, no estoy haciendo nada distinto. Y ahora en el body, pongo esto acá, lo voy a poner ahora en el body y vamos a ver, vamos a ir viendo cómo se va viendo. Pues ya me está mostrando, ¿no? Ahora bien, vamos a lo siguiente. Voy a ordenar esto. Y ahora voy a poner aquí un script. Pues al final del body, a ver si se ejecuta. Y tengo que incluir el conector. Entonces, por lógica, si yo digo, bueno, aquí en este sitio sí funciona bien, entonces aquí, por aquí debe estar el conector. De hecho, por ahí ya debí poner un ejemplo. De hecho, si vamos a buscar, por ejemplo, de hecho ya debe estar aquí la guía de cómo hacerlo. Descargas el plugin, importas el conector, entonces copiamos y pegamos todo esto. O también puedes venir aquí al código fuente y por aquí debe estar ese conector. Estoy seguro de que está por aquí. Vamos a buscarlo. Y aquí está. Entonces, tú puedes cargarlo directamente o puedes descargarlo. Es decir, copias esto. Vienes acá. Lo pegas. Y vamos a ver. Vamos a ver acá. Vengo acá. Y voy a abrir la consola con F12. Estoy usando Chrome. Y voy a ver el type of conector plugin versión 3. Ya me dice que su tipo es una función. Si yo no importo ese conector o, por ejemplo, lo cargo mal. Entonces, y vengo acá. Para empezar, ya me dio un error de que no cargo eso. Pero bueno, le doy type of conector plugin versión 3 y me dice un defined. Eso quiere decir que no está cargado. Entonces, verifica que en tu sitio esté cargado el conector plugin versión 3. Es decir, tú le das type of conector plugin versión 3 y te debe decir function. O bueno, si tú, por ejemplo, estás usando Webpack o estás en un framework. Ya sería cuestión de que ya tú veas cómo es que se importa, cómo es que funciona. Yo simplemente te estoy mostrando cómo se hace con JavaScript puro. Pero el enfoque es el mismo. Entonces, bueno, vamos a ver. Ya tengo el conector. Ahora bien, yo recomiendo que mejor te descargues este script. Lo guardes, le des guardar como y lo guardes aquí en tu carpeta. Yo lo voy a dejar así porque no afecta. Solo asegúrate de que lo estés cargando bien. Entonces, siguiente paso. Ya está. Vemos que el tipo del conector plugin versión 3 o V3 es function. Ok, ya está bien. Siguiente. Vamos a agregarle un listener a este botón. Para eso necesito otro script. Y entonces, aquí le voy a poner document. También recuerda, por favor, que debes usar un navegador actualizado y decente. No sé si en este año se sigue usando Internet Explorer. Creo que ya lo reemplazó Edge. Pero bueno, yo recomiendo Firefox o Chrome mínimo. Pero bueno, cada quien decide. Solo que yo recomiendo que uses esos. Ahora bien, aquí de nuevo, esto es programación con JavaScript. Pero no tiene nada que ver con el plugin. Pero bueno, te lo explico. Simplemente estoy esperando a que el contenido del DOM haya cargado. Y en ese momento voy a ejecutar una función. Por ejemplo, le voy a poner, ya cargó. Vengo acá y me dice que ya cargó. Es al instante. Ok. Para empezar ahora necesito escuchar el click del botón. Entonces necesito una referencia a él. Te repito, ya lo dije como mil veces. Pero te repito, esto es programación con JavaScript. No tiene nada que ver con mi plugin. En const, botón, imprimir, es igual a document, query selector, btn, imprimir. Podrías usar document.getElementById. Podrías usar jQuery. No sé si en 2023 se sigue usando jQuery. Pero bueno, puedes usar jQuery, btn, imprimir, por ejemplo. Etcétera. Y lo voy a imprimir porque quiero ver si sí está bien. Entonces, con console.log. Y vemos. Y ya, ya me está mostrando. ¿Qué pasa si yo me equivocara en el ID? Por ejemplo, que me hubiera emitido la M. Ya me dice que es nul. Entonces, siguiente paso. Verificar que todos sus botones, todas sus referencias son correctas. E ir paso a paso. ¿Ya viste cómo voy a ir paso acá? Primero voy viendo si sí tengo el botón. Voy viendo si ya cargué el conector, etcétera. Siguiente paso. Vamos a agregarle un listener al botón. No es necesario que se imprima directamente desde un botón. Tú podrías, por ejemplo, hacer que tan pronto el usuario visita tu página, se imprime. Para eso, por ejemplo, no escucharías el listener del botón. Simplemente aquí ya le pondrías imprimir. Bueno, o sea, obviamente estoy abstrayendo. O sea, aquí invocarías al método que imprime. Bueno, sea como sea. Ya tengo esto. Voy a agregarle un listener al botón imprimir. Y le voy a poner el listener del click. Una función. ¿Y qué vamos a hacer acá? Ahora sí, vamos a ir paso por paso. Así que aquí voy a ponerle click. Click. Ok. Por cierto, mi código se guarda automáticamente cuando le quito el enfoque. O el focus. Entonces, por eso es que no guardo a cada momento. Ahora bien, le voy a dar click. Y ya me está dando el click. Ahora entonces vamos paso por paso. Ya se está escuchando el click. Ok. Ahora bien. Siguiente. Vamos a crear lo más simple. El conector. Conector es igual a new. Conector plugin. Versión 3. Entonces, creo que vamos a analizarlo. Vamos a ver el código fuente. Acá, ¿dónde está el constructor? Recibe la ruta y el serial. Entonces, como la ruta, si no mandas la ruta, se pone la que es por defecto. Entonces, yo voy a mandar aquí null. Y en el serial le voy a poner el serial. Recuerda que aquí uso serial y licencia como sinónimos. Ahora bien. Con serial es igual a... Y aquí vamos a poner el serial más adelante. Ahora bien. Creamos el conector. Y ahora le agregamos operaciones. Conector punto... Escribir texto. Me parece que es escribir texto. Si no, vamos a ver. Hola mundo. Y le damos un salto de línea. Luego. Bueno. Vamos a hacerlo. Y vamos a ver si no nos da algún error. Hasta ahorita no estoy mandando imprimir nada. Siempre los errores se van a colocar en la consola. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo... Bueno. Voy a darle al botón. Si te fijas, no pasa nada. Pero tampoco pasa nada malo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo invoco una función que no es correcta para el plugin? Si te fijas, ya me está dando ahí el error. Solo hay que leerlo y ver lo que estamos haciendo. Aquí me está diciendo. Escribir texto no es una función. ¿Por qué? Porque no es una función. No existe esa función. Entonces es porque me omití la letra T. ¿Ok? Entonces, vengo y veo... Y ya voy paso por paso. Y le doy a imprimir. Y funciona correctamente. Bueno. No imprime, pero tampoco me marca errores. Y ahora lo siguiente es que vamos a hacer un conector. Punto. Imprimir en... Y recuerdas que mi impresora se llama BT. Entonces vamos a hacerle así. Ahora. Esta función es una función asíncrona. Y tenemos que usar await. O tenemos que usar promesas. Yo voy a usar promesas. Si tú sabes usar async y await. De hecho, aquí en el código debe estar. Vamos a ver. Mira, si te fijas. Aquí yo estoy usando async. Estoy usando imprimir en... Aquí. Await. Conector. Imprimir en... Es una función asíncrona. Si tú sabes usar async y await. Qué bueno. Lo puedes hacer así. Pero para no confundir al usuario. Y para hacerlo lo más simple posible. Vamos a usar promesas. Entonces. Punto. Zen. Y me debe traer la respuesta. Y entonces aquí vamos a hacer un console.log. Zen. Le vamos a poner así. Vamos a hacerlo, digamos, no elegante. Lo vamos a hacer que nos dé toda la información. Le vamos a poner zen. La respuesta es... Y abajo ponemos la respuesta. Ya después obviamente podemos poner trycats. Bla, bla, bla. Ya lo puedes hacer lo más elegante que quieras. Y vamos a poner un catch. Error. Y... Catch. Le voy a poner. Y el error es... Error. Y vamos a ver qué tal. Entonces en este caso voy a imprimir en bt. De hecho voy a separar. ¿Sabes? Voy a separar. Voy a poner const. Nombre impresora. Es igual a... Bt. Y aquí yo le voy a poner. Imprimir en nombre impresora. ¿Sí? Para que quede bonito. Y vamos a ver cómo va todo. Vamos a ver. Le voy a venir acá. Hasta aquí todo va bien. Si hay errores los vamos a arreglar. Le voy a dar a imprimir. Y si te fijas. Bueno, si escuchaste. Ya ahí me dio el... Bueno, ya se escuchó que se imprimió. Voy a poner el micrófono más cerca. Aquí voy. Ahora, si escuchas. Yo solo mandé un hola mundo. Pero si me está imprimiendo mucho. Eso es porque no estoy mandando la licencia. Entonces, ok. Hasta aquí ya lo pudiste implementar en tu sitio. Ya lo pudiste implementar. Entonces, o sea, sin licencia. Pero ya sirve. Y ya probamos por otro lado acá. Que la licencia si servía. Entonces lo único que falta es indicar la licencia. Así que vamos allá. Antes de esto vamos a ver. Porque seguramente... Bueno, no seguramente. Pero a veces digo. Si quisieras hacer esto. Solo lo tendrías que hacer así. Y ya. Pero nunca lo explico. Lo voy a explicar. Te dije hace un momento. Que qué pasaría si tú quieres imprimir. Tan pronto entre a la página el usuario. Entonces simplemente. Vamos a quitar el listener. Y lo dejamos así. Ahora el listener del botón. Se quedó vacío. Y este código se va a ejecutar. En el listener del DOMContent. Lo added o lo added. Y así va a pasar. Ahora se supone que tan pronto yo venga. Y refresque esta página. Se va a imprimir. Voy a poner el micrófono cerca de la impresora. Y si te fijas. O bueno. Si escuchas. Ya ahí se imprimió. Entonces. Si quieres hacerlo así. Puedes hacerlo así. Y si no quieres. Simplemente lo puedes poner en el listener del botón. O en cuando cambie un input. O cuando sean las 8 o 8. Bueno. Eso ya depende de ti. De en qué momento invoques a imprimir en. Ahora bien. Entonces. Voy a mover esto al botón. Porque no quiero que se me imprima. Voy a arreglar el código. Y con esto entonces. Ya quedó. Ahora nada más falta el serial. Voy a hacer esto más grande. Espero que entendas. Que porque no quiero que se vea la licencia. Entonces voy a hacerlo más grande. No voy a. No voy a cambiar nada. Voy a pausar el video. Y ahí está ya la licencia. Ya está. Ya la estoy indicando. Licencia serial. Ya te dije que. En este caso. Es lo mismo. Para estos casos. Y si te fijas. Solito se debe enviar. Ahora bien. Vamos a ver. Voy acá. Refresco. Ya no me debe imprimir automáticamente. Si escuchaste. No se imprimió nada. Se debe imprimirse hasta que le de yo imprimir. Y vamos a escuchar. Y si te. Te escuchas bien. Voy a ponerlo más cerca. Solo se escucha un avance de papel. Bien pequeñito. De hecho le voy a dar varias veces. Para que escuches. Y entonces. Ya no salen todos los créditos hasta abajo. Ay mira. Si te fijas aquí. La respuesta ya me está diciendo. Que la respuesta es true. Y entonces. Ya tenemos el ejemplo. Reproducible. Con licencia. En nuestro propio sitio. Y así de simple. No tuvimos que hacer nada. ¿No? No tuvimos que. Que. Hacer otra cosa. Y mira cuántas líneas. Cuántas líneas nos llevó. Nos llevó. Y eso porque estoy atrapando el error. Porque estoy imprimiendo la respuesta. Etcétera. ¿No? Pero. De ahí en fuera. No estoy haciendo otra cosa. No estoy haciendo otra cosa. Más que. Programación con javascript. Y si te fijas. Ni siquiera tuve que ocupar otro. No tuve que ocupar otro archivo. No tuve que ocupar nada. Entonces. Así es como funciona. Entonces. Es ir paso por paso. Probando. Primero ir acá. Probar. Ahora. ¿Qué pasa en los otros lenguajes? Exactamente lo mismo. Si tú quieres usar C Sharp. Si tú quieres usar Python. Si tú quieres usar. Es exactamente lo mismo. Solo debes ir paso por paso. Revisando. Depurando. Notando. ¿Qué se está haciendo? Debes entender. Que el plugin. Solamente es un. Solamente es un servidor HTTP. Al que le estás haciendo llamadas. Desde tu propio lenguaje. Desde tu lenguaje de programación favorito. No hace ningún tipo de magia. O cosas de esas. Entonces. Así de simple es. Como funciona. Ya viste paso por paso en el video. Y te repito. Es lo mismo. Debes tener un ejemplo. Muy muy simple. Un ejemplo reproducible. No solo es cuestión de ir. Copiar todo. O descargar. O sea. Si está bien. No tengo ningún problema. El código es para eso. Para compartirse. Pero. Debes entenderlo. Y para no preocuparte. O sea. Para no. Agobiarte. Como se diga. Cuando hay. Tanto código. Que no sabes que hace. Porque por ejemplo acá. Pues que hace todo este código. O sea. Mucho código. ¿No? Esto digamos. Es código. No es basura. Porque. Bueno. Si sirve. ¿No? Pero o sea. A mí me está obstruyendo. Porque esto. Esto no me sirve de nada. A mí no me sirve de nada. No me sirve de nada. Este menú que está aquí. Yo quiero ver el código. Que realmente está haciendo el trabajo. Y no sé. Y no sé cuál es de este. Porque. No sé si es este h1. O que aquí por ejemplo. Está la lista de impresoras. Y que aquí hay una función. Que se llama obtener lista de impresoras. No. 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 No necesito. No necesitas todo esto. Y que es esto de la función asíncrona. No. Mejor vamos. Y. Usamos esto. Así de simple. Escribimos esto. Y si te fijas. Mira. Lo que se está haciendo. Nada más. Es esto. Estoy. Creando el conector. Le paso null. Como primer argumento. ¿Por qué null? Porque quiero que se tome la URL. Por defecto. Tú puedes especificarla. O por si cambiaste el puerto del plugin. Eso ya es otra. Ya son otras cuestiones. Y especifico el serial. Le escribo un texto. Le invoco a imprimir en. Le paso el nombre de mi impresora. Y ya está. Ahora bien. Recuerda que todo esto. Yo ya lo probé. Antes. En este sitio. Que ya está programado. Ya está probado. Yo ya lo probé aquí. Ahora. ¿Qué pasa? Si por ejemplo. No me aparecen impresoras. Ah bueno. Es porque no estás ejecutando el plugin. ¿Qué pasa? Si le doy. Pero no se imprime. Ah. Tal vez no está compartida tu impresora. O tal vez no está conectada. Entonces. Es decir. Paso por paso. Yo recomiendo entonces. En resumen. Venir acá. Probar tu licencia. Pegarla acá. Sin problema. La pegas. Pruebas. Si te funciona. Ok. Entonces. Y si tengo. Y si tienes problemas. Ok. Entonces. Tal vez sea en tu implementación. Te repito. No hay una solución. Universal. Porque hay varios usuarios que. Me preguntan. ¿Por qué pasa esto? Que es que mira. Yo tengo este código. Ahí obviamente. Yo no puedo meterme. E ir usuario por usuario. Solucionando el error. Ya que incluso a veces. Es otra cosa. Como que por ejemplo. No usas HTTPS. O que te está aquí dando el error. En la consola. Y no lo estás leyendo. O que no se está ejecutando. O que tal vez. No conoces bien. El lenguaje de programación. Que estás usando. Entonces. Son varias cosas. Las cuales. No hay una solución. Específica. Para todo. Pero una recomendación. Que siempre funciona. Es. A ver. Nos vamos a detener. Y vamos a probar. Paso por paso. Por paso. Y el ejemplo. Más simple. Que existe. El ejemplo. Que no tenga nada de complejo. Eso es lo que vamos a probar. Y entonces. Ahí es donde ya. Paso por paso. Vas. Ya sé que me estoy tardando con el video. Y que es muy largo y todo. Pero. Cuando hago simplemente un video. Simple de que. Bueno. Ahí están los ejemplos. Y ahí pueden leer. Tampoco funciona. Entonces. Por eso me estoy tomando el tiempo. Que sea necesario en este video. Para explicarte. Y para decirte entonces. Que ok. Primero ven. Y pruébala acá. Prueba tu licencia. Aquí. Sin importar. Si usas javascript. O no usas javascript. Si te funciona. Entonces. El error está en tu implementación. El plugin no se comporta de distinta manera. Si ve que es mi sitio. A él. No le importa de donde venga la petición. Siempre y cuando esté bien armada. Entonces. Lo pruebas en mi sitio. En este sitio que tú estás viendo. Si te funciona. Entonces tu licencia. Si sirve. Por favor. No me mandes mensaje. Diciendo que la licencia no sirve. Ahora bien. Si tú tienes problemas. En tu implementación. Te sugiero eso. Te sugiero. Que. Hagas una carpeta aparte. En tu proyecto. O en un módulo aparte. O como tú le llames. No importa el lenguaje de programación. Y es un ejemplo. Muy muy simple. No es necesario que te copies todo. Ya viste que yo estoy importando el script. Así. Para no tener que. No tener que copiar y pegar todo el código. Lo puedes importar así. No es necesario pegarlo. Y así es como funciona. Y así es como. Como sirve todo esto. Y ya poco a poco. Y probando. Y viendo. Igualmente. Recuerda. Que para qué cosa contrataste la licencia. Porque está este plugin. Al momento de grabar este video. Está este plugin. Y está el plugin para Android. También que funciona. O sea. No es el mismo. Hace lo mismo. Pero no es lo mismo. Y si la licencia de Android. Por ejemplo. No te va a funcionar acá. Pero bueno. Espero haber explicado. Cómo es que tú puedes. Hacer un ejemplo. Muy simple. Reproducible. Para todo. Y. Yo estoy seguro. De que aquí. Lo que acabo de explicar. En el video. En no sé cuánto tiempo. Llevo de grabación. Está escrito aquí. Descargando plugin. Ya lo descargamos. Ya importamos el conector. Este. Este es el mismo. Que acabo de importar allá. Este es exactamente el mismo. De hecho. Nosotros leemos. Ahora bien. Mira por ejemplo. El de obtener lista de impresoras. Yo no lo estoy usando. En mi ejemplo. ¿Por qué? Porque no me importa. Yo ya sé el nombre de mi impresora. Pero aquí dice. Si tú quieres. Darle al usuario. La posibilidad de elegir su impresora. Si tú quieres. No es necesario. Aquí también dice. Tanto a este. La función imprimir en. Pueden manejarse. Con async await. O con promesas. Yo estoy usando así. Ahora. Fíjate en este. Simple ejemplo. Del hola mundo. Entonces tú solamente. Tienes que venir aquí. Y leer esto. Es lo que estamos haciendo acá. Por ejemplo. Aquí. Yo estoy enviando. Los sin argumentos. Porque ni le estoy enviando. El serial. Ni le estoy enviando. La url. Del plugin. Pero así está. Y así funciona. Perfectamente. Entonces si hacemos esto. Y ya nada más que por ejemplo. Si tú copias y pegas esto. Y no estás dentro de una función asíncrona. Te va a marcar un error. Entonces tal vez. Eso es lo que. Algún problema. No. Pero eso ya tiene que ver. Con el lenguaje de programación. Ahora bien. Aquí. De hecho. Te estoy repitiendo. Que puedes usar async await. O promesas. Ahora bien. En este caso. Igualmente. Ya vimos el hola mundo. Que se parece mucho al ejemplo simple que hice. También aquí. Ya te muestro. Cómo imprimir un ticket. Digamos. Más grande. Y aquí te está diciendo. Dónde está la documentación. Y aquí te está diciendo todo eso. Aquí está. Y aquí está. Y pues a partir de eso. Ya puedes simplemente ver tus. Ver imprimir tus tickets. Diseñar tus tickets. Etcétera. Entonces. Espero que te haya funcionado este video. Y recuerda. Ve paso por paso. Aléjate de tu. O sea. Yo entiendo que tal vez tienes un proyecto grande. Déjalo ahí un momento. Y enfócate entonces en la conexión. Una vez que ya te funcione el ejemplo. Ya puedes poco a poco. Ir implementándolo en tu proyecto. Pero si deja. Separa tu proyecto. Separa todo. Separa todo. Haz un ejemplo muy pequeño. Mínimo. Reproducible. En donde poco a poco. Y ve viendo los errores. Ve viendo los errores que tengas en la consola. Y con eso poco a poco. Recuerda que igualmente. Puedes buscar en Google. Si te sale un error. Debes leer el mensaje de error también. Ya viste que por ejemplo. A mí me salió que el botón no estaba definido. Cosas así. Que no tienen que ver con la licencia. Porque yo no te digo cómo programar. Entonces no tiene que ver. O sea la licencia. Ni te va a ayudar a encontrar ese botón. Y tampoco te va a afectar en ello. Entonces. Debes ir viendo paso por paso. Y ponerle mucha atención. A los errores que haya. Desde importar el plugin. Bueno. Compartir tu impresora. Y todo. ¡Gracias! ¡Gracias!